Y una noche más de este show que traen para presentarnos. Muy bien. ¿Te gusta mucho la bebida, chicos? ¿Vean al color? Me gusta la bebida. Sí, sí. Se ponen como muy contentos, ¿viste? Ahora, si no es después de este, después del otro, y ahora sí, ya no más corridos con las baleas, hay linditos, hay lindos, hay lindos, hay lindos, hay lindos. Y ahora sí, no me gusta, lindos. Es uno de nuestros primeros colegios como lindos de la esquina. Se verla hace varios años. Por eso la recordamos con tanto la vida. Señoras y señores, aplausos bien fuertes, porque es momento de disfrutar el show de mi vida del Instituto. ¡Virgen, ven, ven, ven! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!